Cae la noche Contigo la cierro con broche JH ya la puse donde es Yo voy a partir el beat como te parto a ti Cuando nos cae la noche Ponte bella que hoy nos vamos pa' la disco Y dile a todos los gatos que te tiran Que me gusta como te miran Porque eso es demasiado pese pantalón Eh, que rico tu pantalón Que exquisito mueves el caberón Cuando vas modelando ellos disimulando Por querer guayarte el pantalón Ellos saben que lo haces a propósito Pero se hacen los locos porque eres un problemón Eres sádica, te pones automática Si ponen reggaeton tú da la talla Yo tengo el mismo problema que Mico Cuando vi esa nalga dije verga que rico Lo que dijo Razer yo lo certifico Hoy rompemos la disco Yo me llamo como loca a fumar Tienes poder en Twitter pa' afunar Camisita sin brasier y como tú ninguna Ponte linda hoy te busco a la una No importa la marca cuando se te marca La baby lo hace rico si escuchas arca Pídeme que no pare en la cama Demasiado pa' ese pantalón Eh, que rico tu pantalón Exquisito mueves el caberón Cuando vas modelando ellos disimulando Por querer guayarte el pantalón Ellos saben que lo haces a propósito Pero se hacen los locos porque eres un problemón Eres sádica, te pones automática Si ponen reggaeton tú me lo estallas como bomba Por más que te lo escondas Esas nalgas son ultra redondas Se te desborda, uff Diablo que pompas Dime cómo quieres que te ponga Que te lo voy a dar Eres una sádica Te pones automática Y te lo voy a dar Me pide que lo prenda Que le gusta la botánica La choco por detrás La agarro y me lo pego hasta esa cata Cuando baila le gusta darle con maldad Dale que tal, dale que tal Buscarla y le va a ensar De cama break, cama break, yo Gigi, déjala caer Gigi, hola Lo mismo a Lil Mery Mery the child Se pronuncia la carajita Razer Mo' haciendo música Dilo pa' mí Para que la repitas Porque eso es demasiado pese pantalón Eh, qué rico es tu pantalón Qué exquisito mueves el caberón Cuando vas modelando ellos disimulando Por querer guayarte el pantalón Ellos saben que lo haces a propósito Pero se hacen los locos Porque eres un problemón Eres sádica Te pones automática Si ponen reggaeton Tú da la talla